Entonces, esta presentación, como les comentaba, tiene que ver con un poco una recorrida en general por una serie de cuestiones que tienen que ver con la edición científica en general y en particular con lo que es el portal de revistas de la Universidad de Córdoba. Como para poner en contexto algunas cuestiones, también hemos recogido, como decía Emilio, algunos de los resultados de esa encuesta que se hizo el año pasado respecto a las problemáticas que algunos editores han planteado como puntos, digamos, críticos respecto al trabajo editorial, ¿no? Bueno, en principio vamos a empezar porque nosotros hemos trabajado en un diagnóstico del portal en términos de las revistas que lo componen y alguna serie de indicadores que tienen que ver con este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, esto ya ha quedado atrás porque las estadísticas que hemos armado es hasta el 2021, fin del 2021. He escuchado ahí que ya hay en carpeta nuevas revistas, revistas que incluso algunas han salido ya este año, que por supuesto las incorporaremos en la medida en que sigamos trabajando en esto. Pero es simplemente para mostrar, digamos, el recorrido que ha tenido el portal respecto de la incorporación de las revistas. Como ustedes ven allí, a fin de 2021 había 81 títulos abiertos y 11 discontinuados. En total hay 92 títulos, o se mostraban 92 títulos a través del portal. Digamos, es un portal muy importante, muy grande. La incorporación ha sido muy dinámica, permanente. Esto tiene que ver también con el fenómeno de lo que es la generación de revistas. El campo de las ciencias sociales en particular es un campo muy dinámico en este sentido. Es decir, se crean revistas permanentemente, ¿sí? Digamos, las comunidades académicas, como ponemos aquí, respecto de... En la medida en que se van consolidando y en la medida en que es necesario canalizar la comunicación a la difusión de lo que se investiga y se produce, porque precisamente las sociales tienen esas características, ¿no? De investigación situada, investigación contextual, donde es muy difícil en algunos casos difundir esa producción en otros títulos, en otras revistas, con otros perfiles, ¿no? Pero bueno, es un portal, digamos, con una dinámica muy importante de permanente incorporación de nuevas revistas, y eso lo hace además importante en términos de lo que es no solo el apoyo que tiene hacia ustedes, hacia los editores, sino también en el compromiso de generar y representar, hacer visible la producción de una universidad que es una de las más importantes del país. Aquí, digamos, tienen ustedes una pequeña estadística respecto de cómo se distribuyen las revistas, ¿no? Y un poco abona lo que yo les comentaba recién, digamos, acá estaríamos ya casi en el 80% de los títulos pertenecen al área de las ciencias sociales y humanidades. Entendemos también que, digamos, esta clasificación, sobre todo para el campo de las ciencias sociales y humanidades, suele ser un poco grosera, porque aquí, digamos, se encuentran disciplinas en algunos casos que tienen muchas diferencias, y sobre todo en términos de lo que nosotros llamamos culturas de producción, ¿no? Ahí, por ahí, alguien decía, bueno, que la revista que se está consolidando es más bien de divulgación, precisamente ahí aparecen algunas diferencias. Los modos de producción de muchas disciplinas son muy diferentes en términos de la cantidad de la producción, los tipos de producción, las formas de difusión. Pero, digamos, para mostrar un panorama, al menos, más o menos general, la composición en la actualidad de este portal se distribuye de esta manera, ¿no? Hay una predominancia de las ciencias sociales y humanidades, luego le siguen las ciencias de la salud y las ciencias naturales básicas y aplicadas, ¿no? Esta es un poco la composición de esta cuestión. También, digamos, si nos vamos a las ciencias básicas y aplicadas, ahí precisamente se nota muy marcadamente, digamos, cuáles son las formas de difusión de esa producción, donde hay una tendencia muy marcada hacia la corriente principal, en fin, hacia revistas que tienen que ver con otras características, ¿no? Hemos analizado también, en términos de indexación, cómo se distribuyen estas revistas. Para eso, lo que hemos hecho es, después lo podemos explicar y charlar un poco más en profundidad, analizar la indexación respecto de lo que nosotros llamamos circuitos de circulación de las revistas, ¿no? Y que tienen que ver esencialmente con cuestiones de fuentes locales, que son muy pocas, pero esencialmente sí en el circuito iberoamericano que le llamamos, que tienen que ver con fuentes, bases de datos, índices, en fin, aquí la clasificación es muy amplia, de lo que es las bases de datos regionales, algunas españolas, por supuesto, que es donde mayormente las revistas, y sobre todo en el campo de las sociales, es donde mayormente circulan. Luego ubicamos un circuito internacional, que tiene que ver con bases de datos, aquí mostramos a Doha y a Google Scholar, como dos, digamos, referencias internacionales o transnacionales, si ustedes quieren, que son las más significativas, y finalmente, la que todos conocen de la corriente principal. Acá identificamos Scopus y Web of Science, pero también el índice de entrada que tiene Web of Science, que es el Emerging Soul Citation Index, que muchas revistas han ido accediendo a este primer escalón. Como verán ustedes, la distribución es bastante distinta en términos de los circuitos, mayormente, el mayor circuito, digamos, de circulación del portal, de las revistas que conforman al portal, es el iberoamericano, aquí está en el orden del 65%. Luego vamos a hablar un poco de lo que es las etapas de los circuitos de indexación, las estrategias que se pueden aplicar para que las revistas circulen en este sentido. No hemos tomado acá, por supuesto, lo que llamamos la indexación situada, es decir, aquellas bases de datos que son propias de la disciplina, porque ahí, obviamente, se nos escaparía un poco este análisis, porque, digamos, cada disciplina tiene sus propias fuentes especializadas y, en algunos casos, las diferencias son abismales entre una disciplina y otra. Aquí estamos citando las bases de datos de referencia, las fuentes secundarias de referencia, que tienen que ver con fuentes multidisciplinares y donde, mayormente, reitero, el circuito iberoamericano, con las bases de datos que ustedes ven allí, es el que más transitan estas revistas, y está bien que esto sea así, más allá de que, por supuesto, habría que reforzar algunas cuestiones. Finalmente, bueno, el núcleo básico, que es la fuente de referencia a nivel nacional, que también vamos a explicar un poquito cómo lo tomamos nosotros respecto de las políticas de indexación. Hay algunos títulos sin indexar, probablemente sean menos de lo que está acá, porque ha pasado un tiempo y las revistas, digamos, llevan adelante trabajos en este sentido, pero, de todas maneras, es algo que seguramente hay que impulsar y fortalecer, ¿no? También hemos analizado la visibilidad e impacto que tienen estas revistas en el periodo, como les decía, de creación del portal 2011-2021, que es un poco el periodo de tiempo que hemos analizado acá. El portal ha publicado o ha puesto en línea poco más de 13.000 artículos del total de estas revistas y ha cosechado, digamos, casi 16.000 citas en términos de citación de artículos, ¿no? Nos referimos a eso. Por supuesto que estos son números demasiado amplios. Hemos tratado, por supuesto, de reducirlos, y aquí un poco las gráficas que están por debajo. Fíjense ustedes que si tomamos el volumen total de artículos, hay obviamente una lógica, una coherencia respecto del porcentaje de artículos publicados por área, ¿no? Un 65% corresponden al área de las sociales y las humanidades, mientras que el área de las ciencias de la salud y las básicas se reparten casi un 18%. Ahora, cuando tomamos nosotros el porcentaje de citas que ha recibido cada área, ¿no? Cada gran área, digamos, disciplinar que hemos tomado nosotros, fíjense ustedes ahí que las ciencias sociales retroceden un poco, es decir, reciben menos citas en términos del volumen de artículos publicados y crecen las áreas de las ciencias sociales y básicas, ¿no? Si ustedes observan el gráfico de la derecha, es decir, ahí hay un cálculo un poco más preciso, así que qué porcentajes de artículos que han sido publicados por las revistas de estas distintas áreas han sido citados, ¿no? Y fíjense ustedes que las ciencias básicas aplicadas logran, casi un 40% de lo que publican, logran al menos una cita, ¿no? Luego le sigue ciencias de la salud, y finalmente las ciencias sociales y humanidades en un porcentaje bastante más bajo. ¿Qué significa esto? Que en las ciencias sociales se publica mucho, circula mucha información, pero el nivel de citación de esa producción es relativamente bajo. Reitero que estos son parámetros generales y solamente están calculados y analizados para tratar de configurar, caracterizar un poco la situación de las revistas de este portal, ¿no? Y hay un dato que es muy interesante respecto de este cálculo, fíjense ustedes, debajo del todo dice, 11 títulos concentran casi la mitad de la citación en este periodo de 11 años que se fue calculado. ¿Cuáles son estas revistas? Acá no vamos a dar nombres, por supuesto, pero sí son los 11 títulos que están indizados en la corriente principal. Y este es un tema para analizar. Son títulos que, por supuesto, están indizados en otros circuitos, pero además en la corriente principal. Y esto tiene alguna relación respecto de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, con el tema de la evaluación, la evaluación del sistema científico en la Argentina, y por supuesto con parámetros compartidos por muchos países latinoamericanos, respecto de cómo se evalúa y cómo se, digamos, qué juicios de valor existe respecto de esa producción. Y aquí la corriente principal comienza a ejercer, digamos, como un factor determinante, ¿sí? Bueno, les comentaba, hemos recogido con Emilio algunos de los aspectos que esa encuesta que se hizo el año pasado recogió de la opinión de los editores, y básicamente acá los presentamos en tres segmentos, las problemáticas de orden técnico, que tienen que ver con la gestión del sistema editorial, que es básicamente como estándar el OJS, respecto del tema de la actualización de nuevas versiones, eso es un poco fue lo que más saltó allí, que es un tema, digamos, que atraviesa casi todos los equipos editoriales de las revistas, a pesar de que es un software muy recomendable, se ha convertido en un estándar a nivel internacional, por supuesto tiene sus bemoles, y en algunos casos aquí por lo menos cuentan ustedes con la facilidad de tener el apoyo de la OCA en este sentido, cosa que en otras universidades no existe, ¿no? También con el uso y aplicación de tecnologías para la edición, es decir, tecnologías asociadas o complementarias a los OJS, en donde muchos editores ahí proponían o solicitaban algún tipo de capacitación, también notan resistencia a su uso, hay muchas revistas, sobre todo en el campo de las sociales, humanidades, que han pasado del papel a lo digital, digamos, la transición ha sido en algún caso difícil, para poder adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, también sobre la interfaz de consulta del portal, hay algunas cuestiones. Problemas de gestión editorial, falta de recursos y financiamiento, esto es lo que recorre todo el espinel de revistas académicas en nuestro país, a todo el mundo le falta dinero, todo el mundo hace a veces malabares para sostener estos equipos, ese es un tema, digamos, que tiene que ver con las políticas editoriales, tiene que ver con cómo posicionamos esto frente al apoyo institucional y del sistema científico en general. La falta de capacitación en la gestión editorial, esto se ha vuelto también bastante recurrente, entre otras cosas porque este es un campo muy dinámico, es un campo en el que, digamos, ingresan personas que tienen, por supuesto, su trayectoria, su historia respecto de las publicaciones y lo que es el circuito editorial en general, pero que, digamos, el acceso a la virtualización, ¿no? A la digitalización de todo esto trae, por consiguiente, dificultades. Primero, en generar equipos editoriales con roles definidos, por un lado, y que esos roles además cuenten con la capacitación adecuada para desarrollar su tarea, ¿no? Bueno, después, dificultades para cumplir con tiempos de edición, esto tiene que ver con el propio trabajo, a veces, de las revistas, inconvenientes con las políticas de indexación, que es algo que vamos a hablar ahora. También otro segmento de problemáticas derivadas de la gestión de contenidos, algunos reportan bajo número de artículos o baja calidad de artículos, estas ya son variables que, obviamente, desde lo que es la propia gestión del portal, escapa un poco, pero, digamos, son temáticas que hay que abordar. Dificultad para la difusión de las convocatorias, problemas con los referatos, este es otro gran problema, no solo nuestro, sino a nivel internacional, el tema de los referatos, de las evaluaciones, nadie quiere ya evaluar, ¿no? La gente se cansa de evaluar artículos, cuesta conseguir arbitrajes para los artículos, arbitrajes de calidad, esto también, digamos, es producto, además de la explosión de la publicación a nivel internacional, es un problema que ya viene de larga data, y que hoy en día, digamos, está en crisis, ¿no? Y que necesita, de alguna forma, de pensar creativamente la manera de subsanar estas cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vamos a hablar hoy, pero tiene que ver con el Open Pin Review, es decir, abrir los espacios de evaluación bajo otras características que el típico doble ciego, en fin, aquí hay también algo que no solamente nos atraviesa a nosotros, digo nosotros, como país y como sector editorial, sino que es en general en todas las revistas, ¿no? Bueno, los principales temas en la agenda de la revisión científica, perdón, ¿cuáles son en la actualidad? Son muchos, ¿no? Por supuesto, pero, digamos, si uno pudiera sintetizar cuáles son aquellos segmentos en los cuales se discute más y, digamos, la mayoría de los foros y los espacios a nivel nacional e internacional discuten, tiene que ver con esto, ¿no? Los estándares de calidad editorial que se han ido ajustando, que han ido mejorando, que han ido aumentando, han ido aumentando las exigencias. Los modelos de negocio, que es una expresión que a mí no me gusta, pero, bueno, es un poco lo que se ha estandarizado, que tiene que ver con los modelos de gestión. De las revistas, ¿sí? Los circuitos de circulación, hablábamos recién, indexación, visibilidad y las métricas, ¿sí? Digamos, estas estadísticas que se aplican a las revistas desde diferentes espacios y que juegan un papel en muchos casos, no solamente desde el punto de vista de la gestión editorial, para monitorear y para tener un diagnóstico, efectivamente, de lo que se publica y cómo eso repercute, ¿no? En el campo científico, en las comunidades científicas, sino también que tiene que ver con datos que mejoran la edición y mejoran la gestión editorial, ¿no? Vamos un poco a lo que es la calidad editorial. Decimos algunas preguntitas, ¿no? Que generalmente uno se puede hacer. ¿De qué factores depende la calidad de una revista científica? Y también hay, se abre un abanico interesante, ¿quiénes determinan esa calidad? Y finalmente, ¿cuáles son los estándares que fijan y determinan la calidad de una revista? Digamos, esto es importante, digamos, empezar a discutir, porque efectivamente, cuando nosotros entramos en los circuitos de indexación y de circulación, nos topamos, en primer lugar, con que hay que cumplir algunas reglas para que podamos habitar y circular en esos segmentos de difusión, ¿no? Y ahí empiezan los problemas en algunas revistas, sobre todo las más nuevas, en el tema del esfuerzo editorial que hay que hacer para cumplir con estos estándares. Básicamente, la dimensión de la calidad editorial podemos dividirla en tres dimensiones, ¿no? Lo que es la política editorial, por un lado, la gestión editorial, por otro, y finalmente los contenidos de publicación. Desde lo que es la gestión editorial, o sea, las políticas que uno tiene que aplicar, muchas de estas cuestiones ustedes ya las conocen, ¿no? El carácter científico de la publicación, la constitución de los comités editoriales. Yo le diría cuáles son los temas más críticos dentro de lo que es la política editorial. Y tiene que ver, al día de hoy, con las pautas éticas de publicación. Digamos, ese es un segmento que se ha instalado y que toda revista debe cumplir. Las licencias de uso, que en algunos casos todavía siguen en discusión y entran en colisión con el tema del acceso abierto. Hay allí, creo, algún nivel de desconocimiento del alcance de estas cuestiones, ¿sí? Los datos de investigación, y esto tiene que ver con, cada vez más, la implementación del concepto y la filosofía de ciencia abierta. Y los modelos de financiamiento. Que en nuestro caso, por supuesto, no hay mucho para discutir respecto de lo que son nuestras revistas, que dependen de universidades, la mayoría de universidades públicas, y que, bueno, estamos atados, digamos, a los parámetros de financiamiento que tiene nuestro espacio académico, ¿no? La gestión editorial, que ya sí bajamos a los propios estándares que hablábamos hoy, y muchos de ustedes también seguramente esto lo conocen, porque además, en general, cuando yo quiero comenzar a transitar los circuitos de indexación, lo primero que me topo, y en este caso va a ser seguramente la Tindex, ¿cuáles son aquellos aspectos que debo cumplir respecto de esta calidad para poder, digamos, empezar a acceder a estos circuitos, ¿no? Hay también acá aspectos claves, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con la interoperabilidad, es decir, en la medida en que yo cumplo con los estándares y las normas de formato de los artículos, de la generación de metadatos, de una serie de cuestiones que, en general, seguramente Emilio los acompaña y mucho, esa calidad respecto de los formatos y los estándares incide directamente en la interoperabilidad, que es un concepto inherente a la digitalidad, es decir, en la capacidad que tiene una revista de conectarse, de transferir información, no solamente con las fuentes secundarias en las cuales va a estar indizada y que en este sentido son bastante estrictos respecto de esto, sino también en la posibilidad de la visibilidad que va a tener en otros circuitos de comunicación, ¿no? Las políticas y estrategias de indexación también aquí son una cuestión importante y la manera en que yo difundo esos contenidos, más allá, perdón, de lo que son las bases de datos más tradicionales, ¿no? Finalmente, el contenido de la publicación, que es una variable que, obviamente, nosotros podemos analizar, podemos impulsar y tener presente en las políticas editoriales de una revista, pero que en algún caso, por supuesto, representan algo que no es del todo o no podemos manejar del todo, ¿no? Ahí hay una serie de aspectos que hacen a la publicación científica que en los últimos años se han ido consolidando. Uno es en la internacionalización de las publicaciones, ¿no? La internacionalización de las publicaciones y yo les diría la internacionalización de los consejos editoriales, por ejemplo, que son condiciones básicas que en algunos casos muchas fuentes solicitan para que esa revista sea considerada como tal, como revista científica. El tema del idioma de la publicación también, y aquí afecta particularmente al área de las sociales y humanidades, ¿no? Donde tradicionalmente el idioma vernáculo, el español, es la lengua de comunicación más utilizada, aunque sabemos que el inglés, como lengua franca dentro de lo que es internacionalmente el campo científico, comienza cada vez más en un proceso casi les diría de colonización de las publicaciones, porque resulta ser que es el idioma a través del cual se estandariza y se legitima la producción científica en el nivel internacional, ¿no? Y finalmente, las métricas de uso e impacto, donde yo puedo, a través de estas métricas, conocer, saber, siempre desde una postura crítica, les diría yo, de un análisis un poco más fino, saber efectivamente cómo evaluar esa circulación, cómo evaluar ese impacto, entre comillas, que llamamos genéricamente, dentro de las comunidades científicas, a donde en teoría está orientada nuestra revista. Sobre los modelos de financiamiento, bueno, no hay muchos secretos en esto, hay básicamente tres formas, ¿no? Por suscripción, que es una manera que está, digamos, en franca declinación, digamos, las revistas que solamente funcionan por suscripción son cada vez menos, sobre todo en el campo latinoamericano, donde la cultura y la filosofía del acceso abierto se ha instalado ya como política, como filosofía, digamos, la idea de suscripción a una revista es impensable. Ha existido, y de alguna manera, este acceso por suscripción ha ido, digamos, reconvirtiéndose al acceso abierto con cobro de APC, con el famoso cargo por procesamiento, que es algo que surge ya hace unos cuantos años, pero que poco a poco, digamos, los grandes conglomerados editoriales a nivel internacional han estado, digamos, utilizando como opción de financiamiento, porque finalmente lo que ocurre con el acceso abierto con cobro de APC es trasladar el costo de la suscripción a los autores que publican en esas revistas, más allá de que existen modelos híbridos respecto a estas cuestiones, pero digamos, es un modelo que incluso tampoco en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina es bastante poco viable, digamos, aunque este es un tema de discusión y de agenda muy caliente en la actualidad, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y finalmente el acceso abierto a diamantes, que ese es el que efectivamente, digamos, circula y se instala en Latinoamérica particularmente, pero sobre todo en la Argentina, que es aquello de no pago por publicar y no pago por acceder a los contenidos. Es el acceso abierto en su máxima expresión y que generalmente tienen financiamiento, los españoles le llaman a fondo perdido, es decir, el financiamiento público, ¿no? De los pocos o del pequeño financiamiento que podemos lograr para que las revistas puedan desarrollarse en este contexto y subsistir. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, la consolidación del modelo APC se ha instalado sobre todo en el mundo desarrollado, particularmente aquí citamos en Europa por el Plan S, que es un acuerdo a nivel de la comunidad europea para que poco a poco se vaya instalando el acceso abierto, pero con esta pequeña trampita de pagar por publicar, que es un poco el modelo de negocio al cual están variando la mayoría de las revistas y que el Plan S está generando, digamos, la presión sobre grandes conglomerados, como el servidor, por ejemplo, el Scopus, que es además un conglomerado europeo, para que poco a poco las revistas que ellos indican pasen a este modelo, ¿no? Acá es un modelo muy discutido, reitero, pero vamos a ver que tiene impacto de todas maneras porque acá tenemos investigadores que publican en revistas de acceso abierto a nivel regional o nacional, pero en general también muchos por cuestiones que tienen que ver con este tema de cómo se los evalúa respecto de su producción, tienden a publicar en revistas de corriente principal, en revistas internacionales, donde efectivamente hay que abonar para poder publicar, ¿no? La consolidación del acceso abierto a diamantes en Latinoamérica, lo que se llama el sur global, es algo, por supuesto, concreto, patente, aunque hay diferencias, ¿eh? No es lo mismo Argentina que Brasil, por ejemplo, Brasil está virando en muchos casos a la generación del modelo APC, esto lo podemos comprobar fácilmente ingresando a cielo, por ejemplo, donde aparecen cada vez más revistas gestionadas en Brasil con este modelo de negocio. ¿Cuáles son nuestras problemáticas respecto a estos modos de financiamiento? Bueno, decíamos, criterios de evaluación, pongo entre paréntesis CONICET, porque obviamente es aquella agencia que solamente concentra la mayor cantidad de financiamiento y de producción científica a nivel nacional, sino los modos que tiene, y además los modos que tiene de evaluación, lo que se han instalado, lo que se llaman las culturas evaluativas, y que básicamente están orientados en muchos casos, los criterios de evaluación recaen en los modelos de revistas que funcionan con APC, y que son revistas, reitero, indexadas en corriente principal. Entonces, aquí se plantea cuál es la supervivencia del modelo diamante, que en otras palabras es cuál es la supervivencia de aquellas revistas, como en el caso de ustedes, en la mayoría de ustedes, que son revistas generadas en acceso abierto, qué tipo de supervivencia tiene esa revista respecto de la capacidad o de captar los artículos de aquellos que se desarrollan en el campo de la investigación dentro de las disciplinas, ¿no? Entonces, y aquí aparecen además las grandes asimetrías, las grandes diferencias, les decía hoy yo, que tiene que ver con las culturas de producción, de publicación, entre las diferentes áreas disciplinarias. No es lo mismo, digamos, la filosofía, las políticas de publicación, de difusión de los investigadores del área de las básicas y las aplicadas y en general de las ciencias sociales, ¿no? Aún entendiendo, como les dije, que decir ciencias sociales es hasta bastante grosero, pero digamos, como para ponernos un poco en tema. El tema de la APCE ha generado, digamos, que muchos investigadores, investigadores con ICET de nuestro país, digamos, gasten de sus subsidios un monto importante en el pago de APCE para poder cumplir con ciertos requerimientos de publicación, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de APCE? Acá tenemos algunos datos para ubicarnos, ¿no? Algunos de ustedes seguramente los conocen, pero a nivel internacional existe más o menos un promedio de 3.000 dólares de gasto, ¿sí? En lo que significaría el pago de APCE por publicar. Los costos más altos, obviamente, pertenecen al campo de la biomedicina, ciencias biológicas, ciencias básicas en general y de la salud. Y acá empezamos con algunos datos que hemos podido recoger para poner en contexto estas cuestiones, ¿no? El gasto total de pago por APCE declarado por investigadores argentinos, ¿sí? Se reparte el 63% en las ciencias biológicas, ¿sí? Es decir, son los que más pagan por publicar, 20% para ciencias agrarias e ingeniería, 13% para exactas. Las ciencias sociales y humanidades solamente con un 4%. Pero, digamos, es una problemática instalada, ¿sí? Y que comienza a verse a partir de lo que es el uso y el gasto de los subsidios generados o recibidos para la investigación, ¿no? En la Argentina, reitero, el APCE es prácticamente inexistente. Solamente un 4% en las revistas indexadas cobran APCE. Muy poca, les diría, del campo universitario. Algunas que dependen, sí, de asociaciones científicas o de otras instituciones, ¿no? Muy bien. Hablemos de indexación y de visibilidad. Yo acá me paro un poquito, discúlpenme que me pongo un poco en maestrito, pero definamos visibilidad. Porque también esto se utiliza en muchos casos con muy poca precisión. Visibilidad igual impacto, y esto no es exactamente así. Impacto es una palabra ambigua también, porque impacto es una medida, pero impacto también es un concepto que nosotros llamamos y que tiene que ver con la medida en que nuestra producción publicada y difundida a través de una revista tiene, digamos, llegada a las comunidades científicas donde en teoría está dirigida, ¿no? La visibilidad depende de muchos factores, ¿sí? Y tiene que ver con algo de lo que hemos venido a estar hablando, ¿no? Es decir, la calidad formal de la revista hace su visibilidad. Hoy hablamos de interoperabilidad, por ejemplo. En la medida que yo cumpla estándares normativos y, digamos, reglas fijadas para lo que es la estructuración de una revista y sus componentes, eso también ayuda a la visibilidad. Una revista que esté por fuera de los estándares es una revista que está fuera casi del sistema, ¿no? La política de indexación que yo genero dentro de una revista, la medida en que esa revista está presente en fuentes secundarias y tiene la capacidad de mostrarse, digamos, de ser accesible. Y, finalmente, el impacto de la comunidad científica que ahí sí tiene que ver ya con medidas, con indicadores que yo puedo aplicar para poder monitorear, para poder diagnosticar hasta dónde llega esa visibilidad, ¿no? Estas tres dimensiones son, constituyen la visibilidad, pero, digamos, siempre tiene que ver, reitero, con una cuestión más sistémica, más amplia, más integral de la visión de lo que es una revista y no solamente la visibilidad tiene que asociarse a un indicador, ¿sí? o a una marca como es el factor de impacto, ¿no? Básicamente quería aclarar eso. Fíjense ustedes acá, ¿no? Viendo ya el panorama completo, las revistas argentinas en términos de los circuitos de indexación. Aproximadamente, esto siempre va a ser aproximado porque es bastante difícil llegar a un número concreto, existen algunas, alrededor de 800 revistas indexadas, ¿no? Revistas de todo tipo también. Pero fíjense ustedes cómo se reparten respecto de los circuitos que ya habíamos mencionado desde la indexación, ¿no? Circuito Nacional que tiene que ver núcleo básico, ¿sí? Menos de la mitad de las revistas están allí. Aquí también nosotros tenemos un déficit muy grande respecto de lo que son los espacios de legitimación de las revistas como puede ser el núcleo básico porque para eso están generados. Ahí yo, digamos, tengo una mirada bastante crítica respecto de esto porque me parece que hemos fracasado. Si hay 800 revistas indexadas y solamente hay 325 dentro del núcleo básico, evidentemente hay algo que está fallando allí, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que el núcleo básico se ha convertido en un espacio donde las revistas acuden a certificar calidad, algunas no lo logran, a algunas les cuesta mucho y otros directamente desconocen de qué se trata esa certificación de calidad. ¿Cómo es algo que no es obligatorio? Digamos, el núcleo básico a mi modo de ver debería ser algo a la inversa, ¿no? En el sentido de que debe ser un espacio que se convoque a las revistas, que se vaya a buscar a las revistas para que por lo menos nosotros tengamos conocimiento no solamente de las revistas que existen sino de los distintos niveles y estándares de calidad que cumple cada una. Bueno, el circuito internacional que habíamos mencionado hoy, el circuito de los americanos, fíjense ustedes las diferencias que hay, ¿no? Tradicionalmente decimos Cielo y Redalic son dos bases de datos multidisciplinares prestigiosas de la región. Sin embargo, fíjense ustedes el bajo número de revistas argentinas que están allí. ¿Por qué ocurre esto? Esta sería una buena pregunta, ¿no? Yo no tengo todas las respuestas, por supuesto. Pero se me ocurre que, por ejemplo, Cielo es una cuestión problemática, ¿no? Ustedes saben, algunos de ustedes seguramente están indexados en Cielo, que hay que reformatear la revista, reconvertir, lleva trabajo eso, lleva la necesidad de personal calificado para que eso sea así. Digamos que yo entiendo que existen barreras de indexación, ¿no? Muy difíciles de sortear en algunos casos para la revista, las revistas en general. Entonces, ahí, acá lo que nosotros vemos es que otras fuentes secundarias, tal vez no de la resonancia y de la importancia de Cielo y Redalic, han logrado mucho mayor éxito. Fíjense, LatinREV y Redil, que son dos fuentes secundarias relativamente jóvenes, han logrado inmediatamente incorporar un gran número de revistas, porque finalmente se trata de eso, ¿no? De que las revistas se encuentren espacios de difusión, pero espacios también que ayuden a la certificación, al mejoramiento de la calidad de los estándares editoriales, perdón. Y finalmente, el circuito de corriente principal, fíjense ustedes la cantidad de títulos argentinos que hay en Scopus y en Web of Science, ¿sí? Es casi similar al que hay en Cielo y Redalic, ¿no? Esto también debería llamarnos alguna reflexión. Pregunta respecto de la indexación, ¿cuál es el mejor camino de indexación para una revista? ¿Cómo definimos esa estrategia? ¿Corriente principal, sí o no? Aclaro, yo no soy un defensor de la corriente principal, pero lo que no podemos hacer es no discutir sobre la corriente principal, ¿sí? Es algo que debemos meternos allí y generar algún criterio, ¿no? Alguna, y sobre todo, y un poco va en ese sentido la charla, un argumento. ¿Cuáles son los caminos? Digamos, acá yo les presento un camino lógico, un camino casi obvio, les diría, respecto de lo que es el caminito de la indexación de una revista, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer respecto de la calidad editorial que hablábamos recién es certificar esa calidad editorial. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias que la certifican? Es decir, es la puerta de entrada si ustedes quieren a los demás circuitos de indexación. Bueno, en el caso de ustedes y afortunadamente ya tienen el portal. la OCA les da las pautas básicas editoriales para que ustedes, por supuesto, constituyan la revista de la mejor manera posible. Y luego, núcleo básico a nivel nacional y la TINDEX, que es la fuente de referencia, una de las más antiguas que existen además a nivel mundial, respecto de lo que es la certificación de calidad. La función de la TINDEX es muy importante, muy, muy importante. Digamos que ese es el primer nivel que yo debo lograr. Luego debo certificar algo que todavía no está demasiado encarnado en muchos proyectos editoriales, certificar políticas de acceso y derechos de autor. Que tiene que ver efectivamente con esta adscripción a la filosofía y a la política del acceso abierto. ¿Sí? Y de las licencias que eso supone para que efectivamente eso sea contemplado como un acceso abierto. Y me refiero esencialmente a las licencias Creative Commons, ¿sí? que la mayoría de las revistas utiliza, pero que pocos certifican. Y esto es importante porque en la mayoría de los casos muchos autores intentan o consultan estas bases de datos. Sherpa Romeo a nivel internacional es la más importante, la más representativa. Malena, que es un proyecto de caicita a nivel nacional. Digo, los autores certifican cuáles son las condiciones de políticas de acceso y sobre todo de derechos de autor que cada revista propone y adhiere. Luego, sí, comenzamos con lo que sería el circuito nacional y regional. Repositorios institucionales, ¿sí? Esa, por supuesto, ustedes saben, existe un marco legal en la Argentina para que eso sea casi obligatorio. Y luego las fuentes iberoamericanas multidisciplinares que tenemos, como veíamos ahí, un rango muy, muy amplio, ¿sí? Por supuesto que si vamos a ir a Cielo y sobre todo también a Redalic, vamos a tener que contar con una serie de lo que se llama el esfuerzo editorial mayor porque son bases de datos que requieren formatos especiales, ¿sí? Una serie de restricciones respecto de lo que son la calidad editorial en términos generales bastante ajustadas, ¿sí? No es fácil entrar a estas bases de datos, pero luego tenemos una gama muy amplia que está complementada con lo que nosotros llamamos indexación situada, es decir, las fuentes especializadas dentro de cada campo, ¿no? Esas son muy importantes porque precisamente son aquellos caminos recorridos propios de la disciplina donde esencialmente la revista debe hacerse visible, debe hacerse presente. Y acá, bueno, tenemos, por supuesto, una clasificación muy, muy variopinta porque depende de cada campo disciplinado, ¿no? Luego tenemos fuentes con valor añadido, es decir, aquellas fuentes que nos permiten a nosotros recoger indicadores de la revista. Estas son muy importantes, ¿sí? Yo siempre sugiero casi de cajón Google Scholar crear un perfil de la revista en Google Scholar es básico, es necesario porque esencialmente esa es una herramienta central para monitorear un poco el desempeño de lo que se publica en nuestra revista, ¿sí? Aparecen también portales que aplican indicadores que se salen un poco de la clásica de aplicación de indicadores métricos, de impacto, citación y demás, como es MIR, por ejemplo, que he visto muchas revistas están suscritas allí, son muy interesantes, se basa, digamos, en indicadores más cualitativos que cuantitativos, es interesante. Los que están en Dialnet ya hace un tiempo Dialnet ha generado un robusto sistema de indicadores bibliométricos muy interesantes, ¿sí? Que monitorean con bastante justeza el desempeño de la revista, Redip ha hecho, está haciendo lo propio también, Cielo tiene, Cielo Analytics, digamos, tiene un espacio estadístico respecto del comportamiento, aunque, digamos, tiene características propias y no da el tiempo para explicarlo, Redalick hace lo propio también, y finalmente después lo de corriente principal, que en términos gratuitos, ¿sí? Porque saben ustedes que son bases de datos por suscripción, el G-Mago Journal Ranking, que es un poco el basado en Scopus, es aquel, si la revista está indizada en esta base de datos, nos aporta también una serie de indicadores interesantes. Finalmente, la corriente principal, ¿no? El índice de entrada de WOS, World Science, lo que es la colección principal y finalmente Scopus, ¿sí? Decíamos hoy, las culturas evaluativas y la estrategia de indización, es decir, la manera en que las comisiones de evaluación, sobre todo con IJET mencionábamos, evalúan la producción y el rol que juegan las revistas allí, porque efectivamente, como elemento de calidad en términos de evaluación, elemento valorativo en términos de evaluación, la cuestión de dónde está indizada la revista parece ser un tema central. Y fíjense ustedes acá, un trabajo de Beigel, que es una socióloga que trabaja mucho estos temas, cuáles han sido los datos recogidos, esto del 2015, pero tienen permanente actualidad, porque yo creo que no solamente serían similares hoy en día, sino incluso todavía más pronunciados. Fíjense que las bases de datos de corriente principal, allí acumulan, digamos, la mayoría de las valoraciones sobre las cuales las distintas comisiones de evaluación, reitero, de las producciones científicas de CONICET ponen enfoco, ponen en primer nivel, en primer lugar. De manera tal que esto genera en las revistas unas desventajas importantes, sobre todo aquellas que no están en la corriente principal, porque, como ya ustedes todos saben, por supuesto, el investigador al momento de publicar, lo primero que hace es evaluar dónde está indizada esa revista. Y si la revista, la revista de la Universidad de Córdoba, la revista nacional, local, digamos, no está en alguna de estas bases de datos, corre con desventaja. Aquí se abre un abanico de discusión muy amplio que excede esta charla, pero es una realidad en donde la cuestión de la indexación de las revistas representa un renglón central en términos de evaluación y entre otras cosas porque mucha de la producción de investigadores de CONICET de diferentes áreas temáticas se ha internacionalizado. ¿Qué significa esto? Que los propios, la propia colaboración científica con investigadores de otros países los lleva a publicar en revistas de corriente principal e incluso ahí también metemos la cuestión del idioma, publican en inglés y esto está ocurriendo cada vez más también en la ciencia social. De manera tal que no solamente hay una fuga digamos de la publicación hacia revistas una migración de la publicación hacia revistas de corriente principal sino que además las revistas nacionales al no estar en estas bases de datos sufren esta cuestión primero de lo que se publica del volumen de publicación que pueden recibir y finalmente de la consideración que tienen en estas comisiones de evaluación. Este es un tema que ejerce presión sobre las revistas que en muchos casos y en muchas disciplinas genera digamos un cambio en la idea de política editorial porque en algunos casos hasta inclusive se juega la supervivencia de la revista no hoy pero sí en el futuro y entonces este es un tema que hay que empezar a discutir. Por supuesto excede la OCA excede incluso las propias grupos editoriales de las revistas los excede a ustedes porque esto tiene que ver con políticas de evaluación pero es algo que hay que poner arriba de la mesa y comenzar a discutir. Corriente principal sí o no sugerencia sí pero atención a las reglas de juego están en la corriente principal es decir estar en Scopus en Juegos Science genera digamos también en la revista un cambio en las reglas de juego de subsistencia de la revista en la base de datos en esa dimensión en ese ecosistema porque acá digo ecosistema de publicación autosuficiente todo lo que la revista coseche como métricas de las cuales va a depender para sostenerse en esa base de datos o tener que salir tiene que ver con lo que se publica y lo que se calcula dentro de esa base de datos si los datos las métricas que aporta Scopus o Web of Science son las métricas que genera dentro de su propia base de datos entonces si una revista en ciencias sociales en el campo de alguna disciplina o en las humanidades recibe citación ¿sí? de investigadores que no publican revistas de corriente principal eso es una métrica que no entra en juego aquí y eso es lo que ocurre en general las revistas editadas a nivel nacional en diferentes campos incluso las aplicadas y básicas recogen un volumen de citas muy importante por fuera de la corriente principal pero dentro de la corriente principal le cuesta subsistir ¿sí? languidecen en algunos casos no todas pero en muchos casos sí entonces las cuestiones de supervivencia son duras son duras para las revistas que provienen de esta periferia científica en la que podemos ubicarnos nosotros este hoy hoy llamada más concretamente sur global de cómo nosotros sobrevivimos en la corriente principal y reitero sobre todo para las ciencias sociales y humanidades dos razones posibles para estar allí entendiendo las reglas de juego de este ecosistema es por supuesto captar más artículos hay una atracción evidente por el tema de lo que son las evaluaciones de las publicaciones que recién comentábamos y eso genera por supuesto una ventaja comparativa de la revista respecto de las demás consideraciones finales y ya terminamos con esto entonces ¿qué pensamos nosotros? digo nosotros por la OCA por Alejandra por Emilio por en fin por todos los que nos dedicamos a esto que es un tema como les decía de agenda evidentemente hace falta un involucramiento en el diseño de políticas públicas para la gestión editorial que atienda no solamente estas últimas cuestiones que mencionábamos nosotros de la indexación de donde se ubica la revista y demás sino que además atienda los modos de financiamiento para que las revistas efectivamente puedan subsistir y generar digamos espacios de calidad en términos de lo que es la publicación científica yo creo que además hace falta diseñar dispositivos a nivel nacional el núcleo básico como está no alcanza me da la sensación a mí no digo que no sirva por supuesto pero es insuficiente hay que diseñar dispositivos que jerarquicen y valoren las revistas nacionales que cada investigador sepa donde va a estar publicando porque hay un índice que establece una amplia gama de indicadores que sitúan a una revista en una posición determinada la meritocracia acá es casi inevitable ¿no? en general cuando uno jerarquiza evalúa y genera índices bueno genera un ranking ¿no? la cultura del ranking es casi inevitable les diría yo pero si es cierto que necesitamos dispositivos que involucren a todas las revistas que todos formemos parte de eso y que haya reglas claras en ese sentido para lo que es la evaluación de cada una de estas revistas hace falta también y en esto estamos trabajando aquí en el OCA desarrollo de guías y manuales basado en el concepto de lo que llamamos buenas prácticas ¿no? para ayudar a los editores para acompañar a la edición científica para acompañar esta dinámica tan fuerte que existe en el campo de la edición científica particularmente en las revistas hay que desarrollar modelos de evaluación de procesos productos de la propia gestión editorial ¿no? para fortalecer esos equipos porque no solamente hace falta formación o profesionalización de los equipos sino también generar herramientas que permitan evaluar procesos ¿sí? y que contribuyan a la mejora de la calidad ¿no? Y finalmente bueno decíamos un mayor reconocimiento a las revistas nacionales del sistema de evaluación científica esto por supuesto es algo mucho más difícil más inalcanzable pero yo creo que ese también es un tema que hay que abordar y que parece ineludible de cara en algunos casos como les decía la supervivencia de las revistas nacionales bueno esto por ahora muchas gracias y que es